Santa Sede, sacerdote secuestrado dos veces por yihadistas, se reúne con el Papa. El sacerdote franciscano, Diyah Asid, víctima de dos secuestros en Siria, participó en la misa que el Papa Francisco celebró en Santa Marta y pudo saludar al pontífice. El padre Asid tiene 42 años y es originario de Caracos, Irak. El sacerdote es párroco de Yacauvier, en Siria. El pasado 28 de diciembre, la custodia de Tierra Santa alertó que desde el 23 de diciembre se había perdido todo contacto con el sacerdote franciscano, quien regresaba a su parroquia de Yacauvier, tras haber estado en Turquía, donde había visitado a los miembros de su familia que viven como refugiados después que el Estado Islámico tomara Caracos. El padre Asid fue liberado a inicios de enero y los detalles de su cautiverio se mantuvieron en reserva. Fue la segunda vez que sufrió un secuestro. El primero ocurrió el 4 de julio del año pasado, también en Yacauvier. Fue liberado seis días después, según informó Radio Vaticano, desde el inicio del conflicto sirio. Las milicias yihadistas y los grupos de combatientes han tenido entre sus blancos de secuestros a líderes de la comunidad cristiana. Los obispos ortodoxos, Boulos Yazigi y Marc Gregorios Johanna Ibrahim fueron secuestrados el 22 de abril de 2013 y su paradero es aún desconocido. Lo mismo ocurre con el sacerdote Paolo Daloglio, secuestrado en julio de 2013. El año pasado el sacerdote Jacques Mourad de la iglesia sirocatólica estuvo cinco meses en poder del Estado Islámico hasta que logró escapar.